Diccionario. Arroba diccionario. El término, pretendidamente, se refiere a la acción de hacer algo con una apariencia o intención que no necesariamente refleja la realidad. En un sentido general, se utiliza para describir actos, comportamientos o afirmaciones que se presentan de una manera específica para dar una impresión o para alcanzar un objetivo, aunque lo que se pretende no sea genuino o auténtico. Por ejemplo, alguien podría comportarse de manera, pretendidamente, amable para ganar favor o manipular una situación, sin que sus verdaderas intenciones sean de benevolencia. El adverbio sugiere una discrepancia entre la apariencia y la realidad de las acciones o intenciones.